Porque hoy, hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Si cada mañana arañas minutos al tiempo y los días sin planes acaban saliendo mejor, hoy voy a probar mi experimento, no pienso dejar que nada me limite porque hoy mando yo, yo, yo soy mi propio dueño, ¿quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona, por eso conseguí vivir de algo que me apasiona. Hoy no, hoy nadie me quitará las ganas, las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada y no tengo prisa en que mi alma aterrice, no voy a arrepentirme de lo que un día no hice jamás. Aunque lo intente el mundo te haré frente al final del día, queda mi familia, mi novia y mi gente y eso es suficiente para mí, es así, porque yo sin ellos no podría ser feliz. Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal, quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real. Porque en la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal, quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal. Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada, no hablo de lo material, va más allá de las miradas. Hay mucha gente buena y fuera, muchos sin rumbo fijo, yo solo me fijo cuando veo un alma sincera. Yo soy un cualquiera como tú, hoy sigo este rumbo por carretera y me acompaña el alma de bubu. No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela, mis padres me enseñaron de la vida y no la escuela. Hoy me siento una persona nueva, buena y sana, solo me rodeo de gente con calidad humana. Todo por el hoy, por un mañana independiente, soy cercano y transparente cada día de la semana. Todos somos iguales, no dejo que nadie mande, sé que estoy hecho para algo grande. No me importa una mierda lo que piensen de mí, me sobra experiencia por todo lo que viví, es así. Porque en la vida no hay siempre que tomársela malo y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real. Porque en la vida no hay siempre que tomársela malo y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal. Vive cada instante como si este fuera el último, lucha por lo tuyo, no dejes que te lo quiten. Bien, tienes que ser fuerte así que sube ya ese ánimo, estarás ahí cuando alguien que quieras te necesite. No permitas que te cambien ni que te pongan normas, tú eres como eres, que te quieran de esa forma. Valórate y valora lo demás o te arrepentirás porque el tiempo no se puede echar atrás. Verás, si no tienes un motivo por el que luchar, busca un reto fija, un objetivo y lo conseguirás. Sonríe hoy, porque quizás no haya un mañana, pa' qué vivir una vida amargada. Hoy, te lo rapeo cantando sobre una guitarra, soy feliz al escribir historias que tú narras. Ya que toda herida se convierte en cicatriz, si tienes problemas arráncalos de raíz. Porque en la vida no hay siempre que tomársela malo y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real. Porque en la vida no hay siempre que tomársela malo y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Es que yo sin ti, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero, para la pena luchar con lo que me quiere. No puedo vivir así, no quiero vivir así. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero, para la pena luchar con lo que me quiere. Gracias.